Estoy filmando un poco de esta situación de desazón. Desde el auto roto, fundido... Patricio... Julgación Estadera del Norte... Sí, nadie es digna, ¿viste por qué? Después te olvidás, ahí está. Gracias Patricio por toda la ayuda. Aunque ya le va a estar con el ánimo. Un par de arriba... Gracias David.